Noticias de Venezuela, hoy martes 15 de agosto del año 2023. El mundo no se detiene, la noticia no se detiene. Delsa Solorza no afirma que no amparará vagabunderías para utilizar su nombre y justificar una supuesta existencia de Estado de Derecho. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Toda nuestra solidaridad con Siria y la lucha contra el terrorismo expresó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, señores, se ha olvidado de los venezolanos, pero siempre se ha demostrado más preocupado por Cuba, por enviarle combustible cuando Venezuela está sufriendo escasez de combustible. Es increíble. Iniciamos con las noticias más impactantes de Venezuela. La noche de este pasado lunes, la candidata para las primarias de la oposición del Sanzolórzano respondió al régimen de Nicolás Maduro ante amenazas de baja en su contra. He visto a voceros del régimen que abrirán una investigación y pondrán seguridad entre comillas y vemos a Nicolás Maduro que dio la orden, comentó Solórzano. Yo acudí a instancias internacionales. Dije el sábado pasado que haría esto porque Venezuela, en Venezuela, no hay estado de derecho, dijo Solórzano en un live en Instagram. De igual forma, recalcó que tras hacer su denuncia, esta persona anónima que nos escribe, volvió a escribir, volvió a enseñar una amenaza y que no era la primera desde el mes de julio. Se presentan estas amenazas. Escuchemos a Delsa Solórzano. A mí me gusta la transparencia, la comunicación directa con los medios y la comunicación directa con la gente. Sin embargo, justamente por ello, nosotros hemos decidido denunciar estas amenazas de muerte que he recibido en días recientes. Tengo que destacar además que luego de mi denuncia del pasado sábado, esta persona anónima que nos escribe, volvió a escribir, volvió a señalar una amenaza y que no era la primera. De hecho, la que nosotros denunciamos el sábado no era la primera. La primera amenaza de esta persona viene desde el mes de julio y nosotros no habíamos denunciado. Sin embargo, su comparación con los hechos ocurridos tristemente en el Ecuador nos hizo hacerlo público porque, en efecto, creemos que con estas cosas hay que ser cuidadosos y transparentes. Ahora bien, he visto, repito, pues, a voceros del régimen señalar que van a abrir una investigación que quieren poner a nuestra disposición el sistema de seguridad, lo digo bien entre comillas, y así mismo hemos visto hoy al señor Nicolás Maduro diciendo que él dio la orden. Entonces, esto me ha obligado, pues, a adelantar algo de la comunicación que vamos a emitir el día jueves y debo destacar lo siguiente. Uno, ¿cómo pretender? Lo he dicho en mi Twitter el día que hice la denuncia pública. Nosotros vamos a acudir a instancias internacionales, lo señalé el día sábado. Ya acudí a instancias internacionales. El día de hoy he hecho comunicación con distintos organismos internacionales. El día sábado también lo hice, me comuniqué con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que yo tengo una medida cautelar de protección emitida por la CIDH. Se me he comunicado con la ONU, tanto con la Misión Independiente de Determinación de Hechos, como con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el señor Tur, porque consideramos importante acudir a instancias internacionales. Y dije el sábado pasado que haría esto porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, cosa que sostengo. Delsa Solórzano está muy convencida, como una gran mayoría de los venezolanos, que no puede confiar en el régimen de Maduro, más por como siempre violentan los acuerdos. Y porque se está hablando de un régimen que tiene sed de poder, deseo de poder, quiere estar para siempre en el poder. Delsa además recordó que varios candidatos han sido agredidos en sus recorridos por el país. Nosotros no vamos a estar amparando vagabunderías. Aquí todos los candidatos de las primarias corremos peligros. Igual los venezolanos por grupos irregulares, por megabandas irregulares que hacen vida acá. Asimismo se preguntó por qué no se ha abierto una investigación por las amenazas contra María Corina Machado y las agresiones a Capriles. No vamos a permitir que utilicen nuestro nombre. Nosotros estamos luchando por la libertad de una nación que está sometida, dijo Solórzano, tras Fiscalía de Venezuela abrir investigación sobre las amenazas de muerte en su contra. Sí, estoy recibiendo amenazas de muerte. Sí, porque yo soy la red, revisa mis redes sociales, pero seguiremos en las calles. Estoy recorriendo el país porque siempre lo he hecho, puntualizo, escuchemos. Nosotros hacemos varias preguntas con relación a esto. Uno, ¿por qué hay tantas agresiones que nosotros hemos denunciado? ¿Por qué el día que nos agredieron en el Estado Vargas, cosa que por cierto es pública y que nosotros también en su momento denunciamos, pero que además en las redes sociales la gente que estaba allí publicó, ¿por qué ese día que nosotros nos agredieron en Vargas y que además denunciamos que había personeros del PSUV, que eran los responsables de las agresiones que sufrimos junto a nuestro equipo en el Estado Vargas en el marco de un acto de nuestra pre-campaña presidencial para la primaria, no abrieron la investigación? ¿Por qué las agresiones que sufren nuestros compañeros, también precandidatos presidenciales, como María Corina Machado, que hace pocos días denunció y me solidaricé con María Corina y me solidarizo con ella otra vez. El gobernador de Trujillo hizo una fuerte amenaza contra ella. ¿Por qué no se ha abierto la investigación? ¿Por qué no se ha abierto una investigación por las agresiones que ha sufrido Enrique Capriles Radonsky? Porque es que simplemente en Venezuela no hay Estado. Nosotros hacemos... Es lamentable, señores, que se esté viviendo todos estos tipos de atropellos en Venezuela y que lamentablemente no se haga justicia. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.